hola qué tal amigos yo soy alex vela bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les voy a mostrar mi rutina de noche un poquito actualizada este vídeo yo se los había hecho en instagram en un en vivo y era demasiado entonces quiero aquí resumir ser un vídeo un poquito más corto y que no se sientan como tan abrumados de que es antísimo tiempo entonces mira si son varios pasos por eso una rutina de noche y para mí una rutina de noche tendría que ser un poquito más larga porque es donde básicamente la piel descansa del día de los rayos 20 todo eso entonces es como donde más yo aprovecharía para poner nutrientes y consentirnos un poquito más entonces pues voy a mostrar como todo el proceso y va a ser un formato de vídeo un poquito diferente se les va a contar mientras ustedes van a ir viendo cómo lo aplico para que no sea tanta voz en off como el vídeo pasado de la rutina de día ya me dirán ustedes qué formato les gustó más va y bueno antes de esto no olvides que te gusta este tipo de contenido te puedes suscribir a este canal también puedes seguir en redes sociales como instagram twitter y facebook estoy en todos como melatronic pero vamos a comenzar con esto y arrancar y antes de comenzar con todo ve que en el haul pasado les enseñe esta headband de rapun para que el cabello no se moje y no nos enfermemos para irnos a dormir con el cabello mojado y no tener que estar ahí secándolo entonces pues esto se pone así me lo voy a quitar ahorita pero pues ya lo estarán viendo en el vídeo me ha gustado bastante es muy suavecito muy muy suavecito creo que quiero una cobija completa de este material como muchos ya saben se los muestro en el vídeo de maquillaje yo usualmente me maquillo pues para andar en el día a día verdad mero gusto mero gusto ya en algún momento les voy a contar cómo fue que comencé con toda esta onda del make up es algo que me estaré contras los más a fondo en un vídeo como tipo story time de cuál es mi historia con el maquillaje porque comencé a usarlo pero bueno me estoy yendo por las ramas esto era para comentarles que mi rutina facial empieza con un aceite desmaquillante que yo la verdad cuando me comentaron de la existencia de los aceites desmaquillantes como que no les tenía mucha fe una porque soy de piel grasa ya mixta grasa y quienes tenemos este tipo de piel entendemos que lo que menos queremos poner en nuestra piel es algo graso y pues obviamente en aceite es como de hoy ya pero uno se imagina aceite y piensa en el aceite de cocina y evidentemente no es así lo que usamos para desmaquillar son básicamente aceites esenciales entonces estos van a aportar como ciertos nutrientes y vitaminas a nuestra piel lo cual lo hace un poco más saludable porque yo en algún tiempo se volvió muchísimo de moda en youtube que se desmaquillaba con aceite de coco y creo que eso es de los más dañinos para la piel entonces pues estaba utilizando uno de kills que es por una foto por acá pero quería cambiar a otro porque se me estaba acabando ese y pues me fui a hacer un facial ya se los conté en el vídeo del hulk al occitan y probé este desmaquillante que fue con el que me comenzaron la rutina la verdad es muy bueno el aroma es muy sutil y creo que sí se quitó todo el maquillaje entonces voy a comenzar con este usualmente lo haría con un pack de algodón pero justo con el otro que estaba utilizando comenzaba a hacerlo directamente poniendo unas botitas en las manos esparciéndolo por todo el rostro y se me hizo una manera un poquito más eco friendly de hacerlo y aparte como las manos calientan el producto siendo que se esparce mejor y que retira muchísimo mejor el maquillaje entonces pues es la manera en que me gusta hacerlo y así no te gusta sentir la sensación grasosa pues hasta con un pack de algodón sólo que yo siento que el pack se queda con bastante producto y cuando lo haces directamente con las manos como que ahorras producto y lo ocupas muchísimo mejor yo me pongo unas gotitas nada más y con eso ya vamos a comenzar esto ya se hace emulsión con agua un poquito tibia no tan caliente porque el agua muy caliente no es muy buena para la piel entonces vamos a hacer este paso después de esto sigue mi combo de limpieza que es este jabón de kills es un jabón de limpieza profunda es de caléndula que la verdad es muy bueno ya llevo el bastantito del bote como una tercera parte lo utilizado diario día y noche y me parece muy buen producto yo estuve utilizando antes el de clinic que igual me gusta muchísimo pero les digo quiero dar rotación a los productos para ir probando más y no encasillarme solamente en uno que yo adoro la marca de clinic porque fue la que me sacó de varios problemas de la piel pero que es también es de mis favoritas y bueno aquí utilizo un combo que está ya lo vieron en todo que estoy fascinado con el foro en algo esto no es pagado por favor favor si me estás viendo mucha de verdad pero no éste lo compré con mi dinero y la verdad me ha gustado bastante la limpieza que hace yo no cambio tampoco los scrubbers que saben que se los he promocionado muchísimo pero siento que tienen funciones diferentes la sensación pudiera llegar a ser similar pero miren yo llevaba ya como tres cuatro años utilizando los scrubbers y yo siento que aún se va acostumbrando a este tipo de limpieza entonces siento que ya tienes la piel como limpia o más limpia de lo que la tenías antes de hacerlo con alguna herramienta sabes cuando lo haces cuando solamente con las manos o cuando simplemente no lo hacías entonces si he notado la diferencia de pasar de un scrubber a esto pero sigo utilizando este para el área de los ojos entonces este solamente lo paso por el área alrededor de los ojos ya saben que esto va cambiando cada 15 segundos comienzas con la barbilla luego yo siempre me voy al lado derecho del rostro mejillas todo eso la nariz luego del otro lado haciendo lo mismo en los intervalos de 15 segundos que solito que marca el foro luego la frente y la combinación de este limpiador con este súper bien ya nada más si sienten que tienen un poquito más que limpiar le pueden dar una segunda pasada no pasa nada por yo te recomienda que sea hasta tres minutos y o sea pues le puedes hacer tres veces pero yo lo hago dos lo hago dos y ya con eso siento que está súper limpio y ya nada más un poquitito en el área de los ojos paso este con el mismo jabón que me queda de lo que puse con el foro para no utilizar más porque se me hace como innecesario siento que este mismo te lo puede hacer bien y ya yo aquí controlo la fuerza con la que hago la presión en el área de los ojos que es la piel pues más delicada bueno ya que pasamos este combo vamos a secar muy bien nuestro rostro yo utilizo una toallita de microfibra la verdad es que desde que comencé a secarme con toallitas de microfibra ha sido lo mejor obviamente solamente las utilizo para el rostro no las mezclo con nada más también otra cosa y tengo varias pues así van rotando siento que absorbe muy bien la humedad sin dejarte pelucitas en el rostro que me chocaba de las otras toallas que utilizaba entonces se me hizo súper bien la verdad se lavan súper fácil y te duran muchísimo tiempo entonces creo que tienen como las tres veces son buenas bonitas y baratas entonces no les pides nada y la verdad es que me ha funcionado muy muy bien y bueno ya que tenemos muy seco el rostro vamos a pasar con el tónico les digo que yo tengo el envase grandote el de creo que es medio litro o 600 mililitros y pues lo utilizas con un par de algodón que ya saben que yo lo guardo en este botecito de miniso y les digo que está bien práctico amigos de verdad de esta cosa si pueden conseguir uno se los recomiendo mucho entonces es mi combo es el tónico la loción clarificante de Clinique en el paso 3 porque que es el rosita porque mi piel es mixta grasa entonces hay varios tipos Clinique tiene 4 y duran bastante bien yo creo que hay gente que no le gusta mucho el paso del tónico se lo saltan en mi caso particular me gusta mucho porque siempre que paso el pat de algodón con el tónico sale un poquito más de suciedad que no lograron sacar entonces ya con el dedo y con un par de algodón terminas de pasar y ya te aseguras de que tienes el rostro completamente limpio y aparte con el pH balanceado porque usualmente los jabones suelen resecar un poquito el rostro entonces si es importante balancear el rostro después de eso y luego de esto dejamos secar un poquito y vamos a comenzar esta es muy opcional esta es una esencia es una esencia de árbol de té esta es de The Body Shop es anti imperfecciones y es una solución de uso diario este viene en formato de gotero se ponen unas gotitas literal como 1,2,3,4 yo pondría 5 gotitas o 4 dependiendo la amplitud el terreno que tengamos que trabajar ya sería cuántas puedes usar duran bastante y se me hace que si es un paso que ayuda la esencia no es tanto como un suero pero si le da un boost siento que hace match con tu suero o con tu hidratante si no quieres usar suero siento que si es un buen paso y que si ayuda este de árbol de té pues obviamente todo lo que tenga árbol de té ayuda con las imperfecciones y pues a nadie nos gusta ahora tener que de repente el barrito por ahí por allá entonces pues es un paso que está cool hay de muchísimos tipos hay esencias que son para hidratar para la textura para cualquier cosa igual que los serums solamente que estos no penetran tanto como penetraría un serum simplemente esto como que va a ayudar a potencializar el efecto del serum y hablando de serums vamos a pasar justo a ese paso ya dejamos secar la esencia y vamos a colocar yo tengo este de lo que están que les digo que me encanta porque viene en formato spam está muy cool la verdad y tiene estas esferitas del mortel que es esta hierba que nunca muere entonces es un serum revitalizante reestructurante se pone de noche y pues la verdad es que te sientes súper rico esa sensación medio grasos y está cuando lo estás aplicando pero cuando se seca no deja sensación yo me paso la mano por el rostro y no es de sus productos que sientes que tu mano se queda ahí pegada es el reset es el inmortal reset de el occitan creo que es como su best seller es de sus productos estrella y obviamente por algo lo ves amigos hay varios que tengo probando de día me estoy probando el peter thomas rod que se me hace muy bueno me lo he puesto también algunas noches y amanece la piel súper hidratada suavecita de verdad se siente muy bien y pues ya les iré contando mi reseña de este de inmortal pero siento que el serum es un paso que después de cierta edad es algo que yo no me pasaría y es algo que siento que si te ayuda bastante y pues bueno vamos a hacerles ya una review después de qué tal funcionaron los diferentes seamos que estaba probando a lo largo de estos meses y ya que dejamos actuar el serum vamos a pasar con algo muy importante que yo creo que es algo que nadie debería pasarse tampoco que es el contorno de ojos yo utilizo este que es de que es que lo vieron también mi rutina de día porque este si lo uso de día y de noche es el edge defender eye repair que tiene un efecto lifting anti arrugas y reduce la pigmentación de los círculos negros que se forman alrededor de los ojos por no dormir bien y ya saben que yo no duermo nada bien entonces sé que tengo que mejorar eso lo sé pero miren mientras que me ayude algo y este me ha funcionado bastante ya lo tengo muy 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 este acabado a ver si se alcanza a ver creo que le ha dado muy buen uso me encanta la sensación que deja en los ojos se ponen con el dedo que porque es el que menos que fuerza tiene no sé qué bueno lo toman y se pone alrededor cuando me hicieron el facial en lo que están me lo pusieron en forma bien peculiar que está intentando probar cuando me lo pongo que es hacer como el símbolo del infinito que aparte que me encanta ese símbolo se me hizo muy curioso porque se pasaban como el contorno por acá y lo cruzaban como arriba de la ceja y luego con otra mano me ponen por acá y lo cruzaban por arriba de la otra ceja haciendo como un símbolo de infinito un 8 y qué padre se sintió entonces lo estoy aplicando de esa manera ya con lo que sobra nada más lo paso en mi párpado superior de repente si me acuerdo la verdad es que esto no lo hago todo el tiempo pero lo quiero agregar como un paso a mi rutina no de productos sino de lo que haces tú con las manos que es nada más dar un ligero masajito como a tuquecitos alrededor de los ojos a mí me dijeron de niño que eso ayudaba a que penetrara mejor y yo viste mucha gente lo hace entonces yo le voy a hacer caso a la salud de herencia estrada de mi mamá así que bueno mira y si íbamos a seguir con el hidratante estoy utilizando varios los voy a intercalar de acuerdo a cómo me sienta el ánimo que tenga ahorita estoy utilizando este de piedra tomas rock ya que tenía el bundle pues dije vamos a ocuparlo no saben qué rica sensación te deja es la crema de ácido hialurónico es la de watered range hialuronic cloud cream o sea está muy rica una hidratante muy buena me la estoy poniendo solamente de noche porque digo que yo uso las clinic ID con el suero anti manchas o el de líneas de expresión o el de piel cansada o el de la textura ya saben pero ahorita este de peter tomas rock que rico que bien se siente lástima que cueste tanto amigos pero siento que si vale la pena lo que cuesta el aroma pues es un aroma muy sutil que desaparece casi instantáneamente que te lo pones se me hace una muy buena inversión estoy pensando si me lo volveré a comprar después de esto o si me compro otro fondo para aprovechar porque creo que les digo lo que cuesta el bundle es lo que cuesta la cremita sola entonces básicamente te regalan el serum y los parches que también son muy buenos ya los estoy probando y sí aquí podría incluir de repente al final de toda la rutina una mascarilla o los parches de ojos en lo que te alistas para irte a dormir y todo eso puede ser una buena opción y bueno yo en esta ocasión no me voy a poner ninguna mascarilla porque como ya les comenté les quiero hacer una sección dedicada solamente a probar tipos de mascarillas ya estoy pensando cuáles van a ser las primeras y pues esperar muy pronto eso es porque siento que de repente hablarles así en un vídeo como de varias cosas como que no te da tanto detalle de los productos y las mascarillas que son algo que todo mundo podemos utilizar sea que tengas una rutina de skin care completa o no es algo que de repente para consentirte siempre está bien hay algunas más accesibles que otras pero hay mascarillas para todos los bolsillos y justamente quiero estar probando pues varias mascarillas para ustedes y bueno ya como último paso este lo vieron también en mi haul es el de origins es el super spot remover es este botecito súper chiquito que es para los export entonces se se pone puntualmente de preferencia con un hisopo un cotonete en el área en el que tengan como el brote la imperfección y lo seca muy rápido lo utilizo de noche porque de día como les digo que de repente pues casi siempre ando maquillado entonces como que no me gusta poner productos de este tipo sobre el maquillaje siento que no hacen nada que solamente desprecias el producto y el maquillaje se ve feo entonces de noche todo lo que tenga que ver con ese tipo de tratamientos mascarillas y todo eso pues ya los pongo justo de noche y pues ya este es mi paso como extra al final de la rutina ya después de eso nada más queda descansar y pues ya sé que es una rutina un poquito larga como les comento hay algunos pasos que tú te podrías saltar por ejemplo si tú no te maquillas de desmaquillante pues te lo puedes saltar pero si te quieres saltar este paso del aceite desmaquillante o del desmaquillante lo que utilices para desmaquillar te recomendaría utilizar un agua micelar esta por ejemplo es de la marca kills es un agua micelar infusionada es un aroma verbal muy rico tiene hojas de limón y aceites esenciales es muy buena esta de repente si tienes el rostro limpio va a ser como una emulsión se tiene que retirar a mi gusto no es un agua micelar de las que te dejas y no tienes que enjuagar yo creo que estas sí se deberían enjuagar y pues ya ese sería un paso como para limpiar tu rostro de la sociedad que tuviste durante el día si vives en ciudad y así pues evidentemente pues la contaminación y todo este sería un paso o en su defecto está esta otra opción que es de ifro chair es un dos en uno ese es de manzanilla y es un desmaquillante y tónico entonces aquí ya tienes la doble función no necesariamente tienes que estar maquillado para usarlo posiblemente quieras usarlo también como el agua micelar simplemente para quitar como la suciedad directamente en los dedos como usaría el aceite te lo pones en el rostro y se me hace una buena opción si no te maquillas y si te maquillas pues también este ya tiene desmaquillante y tónico entonces ya tienes como que los dos pasos ahí en caso de que no quieras lo del jabón o hacer esta limpieza de jabón y luego pasarte esto como para retirar cualquier exceso que haya quedado también se vale y esta es una muy buena marca los productos de skin care de ifro chair también tienen muy buenas reseñas la verdad es que no es tan cara y creo que siempre tiene promociones así que podría valer la pena este se lo robé a gong saludos y pues ya amigos fuera de eso está el tónico que también les digo que podrían o no tenerlo yo de preferencia sí porque siento que te retira por completo la suciedad y el exceso de lo que haya quedado de residuos en el rostro básicamente la esencia también es opcional y ya de ahí pues miren todo lo demás pueden ustedes tomar nota no necesariamente tienes que ocupar esos productos que yo estoy utilizando pero si te recomendaría tener una rutina un poquito más completa sobre todo de noche porque sé que de día a lo mejor te da flojera porque tienes que ir a trabajar y no sé qué y todos ponemos el pretexto del tiempo cuando yo creo que siempre hay tiempo para todo solamente es programarse y volver de esto un hábito porque todo lo que tiene que ver con el skin care evidentemente es un hábito y bueno este fue el video del día de hoy espero que te haya gustado recuerda que si te gustó le puedes dar like, lo puedes compartir, te puedes suscribir si no lo has hecho y seguirme en mis redes sociales que estoy en todos lados como Bellatronic recuerda que mi nombre es Alex Pela y nos vemos en un siguiente video bye bye bye